concatenar concatenar hoy vengo un hijo pijo engendrar le voy a dar de merendar pero no puedes llegar no te sientas en mi sofá a mi altar en tu sofá hermano no me voy a sentar si eso con un porro lo voy a achinar en tu sofá hermano para que me voy a sentar tú me siento mejor en tu pu pero te pones a cuatro patas por galletas como scooby do como scooby do te metí la polla por el culo y al final en contrasta la luz me quieres hoy ganar si te voy a hacer más frío que un puto iglú te lo digo en serio no eres real me metes en tuberías como mario tengo criterio digo chon galego criterio como en tuberías como mario así se llamaba la zorra dentro de tu barrio el dni milenario lo que pasó hermano catastrófico que me cuentas yo no insulto a nadie porque las personas se respetan no eres rapero eres batallero y tú hablando aquí de terceros hoy de terceros no tienes media yo no te respeto hermano no respeto a tu etnia para qué lo voy a hacer si todo el día me estoy insultando con gabriel no respetas a mi etnia pero me gustaban ya como se venía y tú mientras tanto estorbando y mirando en una alcantarilla como se venía y yo con tu tía me fui directo de viaje a viena gilipollas te cogí el tipo ferrari parecía sena te fuiste para viena yo te rapeo y hago un track como si fuese una cero ganas que tienes porque miro a la luna y recuerdo a días de cuna cero ganas pero en el rap muchos genes a ver si tú me quieres hoy ganar pelele contra mi no puedes no te atas el rabo aunque seas negro eres heavy no maquelele no tengo más grande que él te lo demuestro como crees en mi nivel si acabó o falta una pa pintar pincel burro toma aquí tienes la miel última puto idiota que yo no soy un burro esa miel no está pa mi boca gilipollas que aplaudes así hermanito y te podrían llamar foca tiempo moca jurado en 3 2 1 réplica en 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 9 10 11 12 12 12 12 12 14 14 15 15 16 16 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 22 22 22 22 22 23 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 La tenemos y se la damos en 3, 2, 1 ¡Se llega menos ruido para el semi, por favor!